Novena a San Miguel Arcángel y a Los Ángeles Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Eterno, único y verdadero Dios en quien creo y a quien adoro en tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo me alegro y me regocijo de que seas Dios y el único Señor tan sabio, justo, santo y poderoso que de la nada lo haces todo. Lo que vives se mueve y es lo que tiene que ser. Te ofrezco lo que me diste, entregándote como a mi dueño legítimo y único Señor, mi vida, mi salud, mis fuerzas y sentidos, mi cuerpo de tierra, mi inestable corazón y mi alma que creaste a tu imagen y semejanza, imagen que con mis culpas he borrado, cambiándola por horribles monstruos de mis viles apetitos y que han deformado el mundo mentiroso y mi carne tan viciada, volviéndome así esclavo del demonio e imagen suya por el pecado. Pero sabiendo, Señor, y confesando que tú eres el único y verdadero Dios a quien se debe todo respeto, toda sumisión, obediencia, honra, gloria y todo amor, me vuelvo y me entrego a ti y con la mayor confianza me ofrezco a tu soberana justicia. Te pido perdón y misericordia porque de todo corazón detesto, aborrezco y rechazo todo aquello con lo que te he ofendido hasta ahora desde que perdí la gracia que te dignaste darme en el bautismo. Hoy y siempre quiero darte las debidas gracias por este sacramento apreciando sobre todo el ser cristiano. Y como tal dejando a Satanás, renuncio a sus engaños y a sus vanidades y me hago desde este instante esclavo fiel y verdadero de tu primer adorador, honrador y constante pregonero de tu ser, San Miguel Arcángel. En unión completa con él, me opongo, Señor, a los errores de los idólatras y herejes. Prometo esforzarme en hacer que todos te conozcan, te amen y te sirvan, y en luchar para que sea destruido y aniquilado cuanto disgusta y ofende a tu infinita bondad. También prometo amarte y bendecirte mientras viva, esperando y deseando contemplarte y alabarte eternamente. Amén. Sexto día Dios y Señor de las dominaciones que presiden a los coros inferiores y son ministros de tu providencia, te ofrezco los méritos de estos eminentísimos espíritus y los de tu primer ministro, San Miguel, jefe del paraíso, para que me concedas dominio sobre mis pasiones, perfecta obediencia a todos mis superiores y la gracia que te pido en esta novena, para mayor honra y gloria tuya. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Príncipe gloriosísimo San Miguel, de gran excelencia y virtud, capitán y caudillo de los ejércitos celestiales, receptor de las almas, vencedor de los espíritus malignos, servidor del Señor y protector después de Jesucristo, de la iglesia de Dios. A los que a ti clamamos, líbranos de toda adversidad y haznos perseverar en el servicio de Dios por tu precioso oficio y dignísima intercesión. Ruega por nosotros, Beatísimo San Miguel, príncipe de la iglesia de Cristo, para que seamos dignos de las promesas de Dios. Oremos. Todo poderoso y sempiterno Dios, que por tu gran clemencia dispusiste al gloriosísimo San Miguel Arcángel como príncipe de tu iglesia para colaborar con la salvación humana. Concédenos que con su ayuda merezcamos ser defendidos de todos los enemigos y en la hora de nuestra muerte seamos presentados libres y salvos ante tu divina y soberana majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.